este es el proceso de entrada de la puerta de dos por el límite para entrar a la zona donde estaré disfrutando la apertura y la inauguración de los Juegos Olímpicos un filtro de seguridad muchísima gente para entrar estamos por la entrada de dos París Francia estamos llegando después de una larga espera que si es un poco de tiempo el que se tardan como les decía hace ratito cuando estaba ahí como unos 20 metros allá la fila pero ahorita pues la fila está completamente más de una cuadra entera y aquí estamos esperando para pasar este filtro de seguridad y poder accesar los veo en un ratito más seguridad vamos a dejar de grabar los de un ratito más